Se aproxima el Hot Sale, la campaña de ventas en línea más grande del país y que se va a llevar a cabo del 23 al 31 de mayo. De hecho, en 2020 generó ventas por más de $20,155 millones de pesos, es decir, aumentó, incrementó el 82% en comparación al 2019, principalmente, sí, por la pandemia, pero sobre todo creando una gran oportunidad de recuperación y de crecimiento para las empresas. Este año también representa una gran oportunidad para que los negocios sigan participando con sus mejores descuentos y promociones, pero sobre todo, sobre todo, para que tú puedas aumentar tu volumen de ventas. Por eso en este video te daré algunos consejos para que aproveches esta importante temporada de ventas. Número 1. Simplifica tus procesos. Debes poder transmitir la identidad y la esencia de tu marca al mismo tiempo que le permites al cliente comprar de forma rápida, fácil y segura. Contar con procesos de venta claros y brindar al comprador la información necesaria puede aumentar la probabilidad de que consigas clientes nuevos. Algunas simplificaciones y buenas prácticas que puedes llevar a cabo, por ejemplo, en tu sitio web, es que optimices los botones del checkout y también ofrezcas opciones claras sobre los métodos de pago que estás aceptando. Número 2. Elige la plataforma de pago correcta. Justo de lo que estábamos hablando. Existen diferentes formas de aceptar pagos en línea, pero sin ninguna duda, sin duda alguna, las parcelas de pago son los métodos que generan mayor confianza, gracias a su simplicidad y su seguridad. De hecho, aquí arribita te dejo toda una masterclass para que conozcas todo lo que necesitas saber acerca de las pasarelas de pago. Por ejemplo, con PayPal puedes aceptar tarjetas de crédito, débito, ofrecer meses sin intereses, te brinda protección como vendedor contra fraudes y es de las opciones que más genera confianza entre los consumidores. Número 3. Causa expectativa. Comienza a informar a tus clientes en tus redes sociales y en bases de datos sobre las promociones que se aproximan para que todos estén listos con su tarjeta de crédito cuando ya comience el Hot Sale. Durante las fechas de la campaña va a haber mucha competencia, infinidad de anunciantes, entonces valdrá mucho que te anticipes y mantengas informada a tu comunidad con todo lo que se viene. Número 4. Planea tus promociones. Desde hoy ya debes de tener claro cuáles serán todas las ofertas, descuentos y beneficios que vas a ofrecer durante el Hot Sale. Si no lo has hecho, pues ponte manos a la obra y comienza a planear todo esto desde ya. Tal vez tienes por ahí productos que te ha costado vender, te ha costado trabajo, que están fuera de temporada o que incluso podrías negociar con tus proveedores para ofrecer un mejor precio durante este Hot Sale. Es el momento perfecto para poner todo en descuento sin que te hagan muchas preguntas porque todo el mundo estará haciendo lo mismo, todo el mundo lo estará replicando. Número 5. Optimiza tu web para la campaña. Lo característico del Hot Sale es que se trata de una campaña 100% online. Todo se vende y todo se compra a través de internet, por lo tanto tu página web debe estar bien preparada. Prepara cambios al diseño gráfico, crea una sección para responder las preguntas más frecuentes sobre las promociones que serán vigentes. También activa un chat en línea para aquellas personas que puedan necesitar asistencia en vivo, en tiempo real. Y por supuesto, capacita a tu personal para que estén preparados durante estas fechas. Número 6. Mantén al día tus redes sociales. Durante los días de la campaña, no te canses de publicar todas las ofertas que tienes vigentes, tanto de forma orgánica como con publicidad pagada. Ve preparando desde ya un calendario de publicaciones para que no se te olvide nada. Puedes ir programando con anticipación los posts. Y no olvides mantener los colores y el logo del Hot Sale en cada uno de tus contenidos. Te recomiendo tener listas, fotografías muy bonitas, hacer transmisiones en vivo y videos de todos los productos que estás dando en oferta. Bien, espero que puedas sacarle el máximo provecho a estos consejos y que tengas un éxito rotundo en tu Hot Sale. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.